Estamos en aire Jueves de transmisión Qué bueno que te estás comentando Qué gusto saludarte Ana ¿Cómo estás? Yo le alabo con la voz No sé si se escucha pero Corazón es una canción muy viejita Con la voz Y si me falta la voz Yo me alabo con las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Es que ya me fui con él Señor La pregunta es si tú sabes Si te fuiste con él Te vas a ir con él O te vas a ir con el señor Pero no de los cielos Sino con alguien más Yo le alabo de corazón Porque sé que cantamos y cantamos al señor Qué gusto Deja bajarle aquí tantito Vamos a ver quién están conectando con esto Este es un honor esta noche Tenerte conectado Tenerte en estos minutos Rapidísimamente Un flash informativo Sé que ya bendijiste a las mamás en su día Este recuerda todo lo que hay Todo lo que se tiene En esta hermosa visión En esta hermosa visión Y redes de medios De comunicación Las predicas Este domingo pasado La conferencia De nuestro pastor En Ahí va México El voz de las mujeres Fue O sea Se la recomendamos Bueno Siempre recomendamos Todas las charlas Pero Este domingo Fue un regalo De especial Fue un regalo especial A México Los martes de Aiva León La oración Puedes estar los lunes En la oración online Este te puedes conectar Vía Aiva México punto com Aiva León punto com Este está la aplicación En la aplicación de Aiva México Está la radio También puedes escuchar El radio En el iconito Donde dice Aiva León Ahí está la radio O en la página Aiva México Pero además Ahora la radio Ya se está Un abrazo Una felicitación A todo el equipo De medios Allá Ya se está transmitiendo Por Facebook También En vivo Así al aire Con los coaches En la Viva Lounge Este Los programas De la mañana Con Roberto Todo ya se está Lo puedes ver Desde Facebook En vivo También Este Todo está Lleno Las redes Y los viernes El nuevo lanzamiento De la hora De ser feliz Para niños Viernes Cuatro de la tarde Ya tuvimos el estreno El viernes pasado Nos dijeron Que por qué duraba Tan poquito Bueno Estamos empezando Estamos arrancando Estamos arrancando Pero este Están los programas De la ser feliz Mañana No te lo pierdas Cuatro de la tarde Conéctate Por Radio Viva México Y vas a poder Escuchar el programa Y muy pronto Muy pronto Seguimos orando En el nombre de Jesús Sí Porque podamos Ya lo puedas ver Además también Ese programa De caricaturas Y puedas ver Los nueva La nueva programación De Eva León Y todo lo que Dios Está haciendo Así que En ese flash informativo No te puedes quejar De todos los medios Y de todo lo que se está haciendo Reunión de mujeres El miércoles En Aviva León Próximo miércoles Nos vemos en Cinépolis Centro Max Cinépolis Centro Max 4.45 4.45 Ahí estamos Ahí está la reunión Y les mandamos Un súper abrazo A todos los que están conectando Ahora sí Prestamos atención Aquí a los que están conectando Mándenos algo Díganos algo Mira Tengo toda mi playera De la Viva Fest Vamos a perseguir Vamos a perseguir La presencia Mandamos un saludo Tengo mi pulsera Ahí que nos digan Quién se está conectado Yo no alcanzo a ver Ahí está Hola pastores Lalo Arquitecto Ahí soy yo 2, 3, 1 Ángel Ahí bello nueve Otra vez Ahí todos En las En las Seguar No sé Se han unido Aviva Abuso Saludos Soy yo 2, 3, 1 Y 1 Bendiciones a todos ustedes Que están conectando Y bueno Pues vamos a arrancar Esta tarde Después de estos avisos Y de Yo le alabo de corazón Deja que toda tu alma Que toda tu mente Y que todo tu cuerpo En este instante Se metan llenos Del Espíritu Santo Padre En el nombre de Jesús Declaramos que estos minutos Tu gloria Señor Da fuerzas como de búfalo De aquí hasta allá Donde están todos conectados Aún a los que lo van a ver En repetición Señor yo declaro Que todo aquel Que está cansado Que está angustiado Que está Señor Con una fe Muy bajita Hoy declaro Que en el nombre de Jesús Se incrementa la esperanza Se incrementa la fe Se incrementa la salud Se incrementa Señor La energía Las ganas En el nombre de Jesús Tú que estás conectado Recibe esta tarde En el nombre de Jesús La palabra Que vaya y haga semilla En donde tú estás En tu alma En tu espíritu Precio Espíritu Santo Tócalos Sánalos Señor Sana todo corazón Trae sanidad Toda enfermedad Que esté ahí Sana en el nombre de Jesús Hoy declaramos Que a partir de este instante En esta oración En el nombre de Jesús Señor Soltamos la palabra La palabra va y hace Para lo que fue enviado Hoy declaro Señor Que el día de esta noche Será extraordinario Y que mañana Será un día extraordinario Señor Soltamos la palabra Señor Ningún arma forjada Contra nadie Prevalecerá En el nombre De Jesús Soltamos la palabra Ninguna maquinación En contra De la iglesia De tu Iglesia de tu vida Prevalecerá En el nombre de Jesús Hoy suelto la palabra Que se abre en los cielos Milagros Milagros Caen Y vienen en bendición Porque sembramos Señor Porque tenemos fe Porque creemos en ti Por amor a tu nombre Hoy se suelta Padre En el nombre de Jesús Las buenas noticias Mayo da tu fruto En el nombre de Jesús Mayo da tu fruto En el nombre de Jesús Amén 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 Guau Y además es un verso cortito Lo que queremos decir Impresionante Ayer estábamos Platicando Así reciban Reciban En la noche Estaba bueno Ahí orando En la madrugada Igual y Dios hablaba De esto Y este Y por qué no le leemos Esta palabra Ponte atento Es una de esas versos Que van a sacudirte Impactar tu vida Porque es hermosa La palabra de Dios En primera de Pedro Aquí Te lo presto aquí si quieres Perdón Es primera Ah ok Ahí la tiene Primera de Pedro Ya se me desojó aquí Santiago Yo estoy en Santiago Este Primera de Pedro Capítulo 2 Verso 15 Verso 15 Aquí está Guau Dice Porque esta es La voluntad de Dios Que haciendo bien Hagáis callar la ignorancia De los hombres insensatos Guau Como libres Pero no como los que tienen la libertad Como pretexto para hacerlo malo Sino como siervos de Dios Escuchaste A ver amor La puedes repetir El verso 15 Así bien fuerte Grábate esto A ver Porque esta es la voluntad de Dios Que haciendo bien Hagamos callar la ignorancia De los hombres insensatos Guau Como libres Pero no como los que tienen la libertad Como pretexto para hacerlo malo Sino como siervos de Dios Sabes A mi me encanta Porque Pedro está hablando De muchas cosas previas Antes de eso Está Está hablando del pueblo Está hablando de obediencia Está hablando de amor Está hablando de tantas cosas Pero hay un verso Este verso Me sacude En mi alma En mi espíritu Sufre diablo Sufre por esta Por esta bendición Que se va a soltar hoy Porque es muy claro La palabra La expresión Es la voluntad De Dios Tú que estás conectado Tú sabes que sabes Así como decíamos en el Aviva Fest La voluntad de Dios Ser un avioncito Y no ser un dron La voluntad Esta es la voluntad de Dios Hay una parte Que te acabamos de leer Que dice Que está escrito Que es algo Que desea Dios Que suceda Es su voluntad Su voluntad Quiere decir Que él desea Que suceda Que se haga Conforme El anhelo Y el deseo Y el diseño De Dios Para tu vida Y para mi vida Y entonces Viene un enfrentamiento Fuerte Ana Porque dice Que se haga la voluntad De Dios Haciendo bien Haciendo bien Dí conmigo Yo voy a hacer el bien 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 Escúchame bien Cuando uno es un hijo de Dios No puede estar Deseando El mal O maquinando el mal ¿Verdad Ana? No podemos estar Haciendo cosas Maldiciendo Haciendo cosas equivocadas Pero por eso me impacta Dice Porque ese bien Va a hacer callar La ignorancia De los hombres Insensatos Está impresionante O sea Hay hombres Insensatos En ignorancia Y en pecado Y lo que tú quieras Pero va a hacerlos callar Yo conozco Una enorme cantidad De gente En diferentes Doctrinas Y denominaciones Tal vez tú estás conectado Y tengas mucho tiempo Conocer de Jesús O tal vez tienes poco tiempo O tal vez te estás conectando Y nunca has oído hablar de Jesús Lo que te quiero decir Es que Hay una fuerte Fuerte Exhortación En este verso En esta palabra Del Espíritu Porque dice Que el que hace La voluntad de Dios Hace el bien Yo te pregunto Todos aquellos Que conoces Que tal vez En tu vida A lo mejor te ha pasado Tal vez nosotros Lo hemos hecho Tú analízalo En tu alma En tu corazón Que conoce a Dios Que quiere hacer Su voluntad Pero Que no hace el bien Sino que hace cosas Que no son buenas ¿No? Aquellos que andan Rumorando Aquellos que andan Dividiendo iglesias Aquellos que andan Eh Eh Que Que se escudan En la palabra de Dios Para justificar Su pecado Aquellos que en el mundo Dice ¿No? Son como libres Porque tienen la libertad Como pretexto Entonces Dicen que están con Dios En el libertinaje No Y aún con Dios ¿No? Como esto en el libertinaje Y aún con Dios No hay fruto No hay suficiente Etcétera Este Bendición ¿Por qué? ¿No? Es tan impresionante Ana Perdón Si no me sigo Y Y me gusta Mira lo que dice En el verso 17 Primera de Pedro Capítulo 2 Honra a todos Ama a los hermanos Teme a Dios Honra al rey Wow Está clarísimo ¿No? Es una de las palabras Que no deja cabida A la duda Wow ¿Es verdad? ¿Honra a todos? ¿Ama a todos? Es clarísimo O sea Realmente Aquí Seguimos leyendo En el verso 18 Honra Pero Honra al rey Dice Honra al rey Es impresionante Hablar de esto Honrar al rey Y de decir En este verso Al 17 15, 6 y 17 Los demás Lelos de tarea En tu casa Porque quiero Quiero decir algo Muy especial Amor Ayúdame con esto Para ir al otro verso De la fe Tú que estás ahí Tú que estás ahí Conectado ¿Cuántas veces Ana Te han preguntado A ti como pastora O tú te lo has preguntado O tal vez Tú te lo has preguntado ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿No? Tal vez en la dificultad Dices que ¿Cuál es la voluntad de Dios En mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios En mis hijos? En mi trabajo En la iglesia Tal vez no tengo trabajo Y entonces ¿Es que es la voluntad de Dios? Tal vez estoy enfermo ¿Es que es la voluntad de Dios? Por lo menos Por lo menos A nosotros nos ha pasado Y mucha gente Nos ha dicho ¿No? Muchas veces ¿Y qué dice? Que la voluntad de Dios Es hacer el bien Te pregunto esto A ver Tú que estás conectado ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno Hacer el bien en tu casa Si eres esposo Hacer el bien en tu casa Si eres esposa Hacer el bien en tu casa Si eres hijo Hacer el bien en tu casa Si eres Este No sé Trabajas en algún lado Hacer el bien en tu trabajo Si eres Honra a tus jefes Honra a tus jefes Si eres Vecino Hacer el bien En la escuela Hacer el bien en tu iglesia Hacer el bien en tu escuela Hacer el bien Esa es la voluntad de Dios Hacer el bien Pero si cuando tú Estás agarrándote del chongo Con todo el planeta ¿No? Y no estás haciendo el bien Entonces Y te preguntas ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues La voluntad de Dios No es hacer el mal Es algo que parece tan básico Pero tan lleno de poder En el Espíritu Santo Porque si tú bajas A tu corazón Que el Espíritu Santo Que mora en ti Que has recibido Que has recibido Esa llenura del Espíritu Se manifiesta Haciendo el bien ¿No? Entonces Todo cambia Empezamos a entender La voluntad de Dios De una manera extraordinaria Y se empieza a callar La ignorancia Se empieza a ir a un lado Se empieza a desechar La duda La ignorancia La incredulidad La necedad El libertinaje Decía Ana ¿Por qué? Porque estás caminando En la perfecta Agradable Y buena Voluntad De Dios Yo lo pondría así De cuidar Es haciendo el bien Es haciendo el bien Es perdonando Es bendiciendo Es a los que nos maldicen En lugar de maldecirlos Bendecirlos Así es ¿O cuántas veces El amor te sometes a ellos? Meto ahí a tu casa Meto ahí a tu casa No sé Con los que están conectados Hace el bien O sea Niños que están ahí Hijos que están ahí Tal vez tú puedes agarrar Y hacer el bien Porque ayudas Y haces las obligaciones Que te tocan en tu casa Porque ayudas a la cocina No sé Ayudas a limpiar A tener tu cuarto limpio Haces el bien Cuando eres obediente Jóvenes Haces el bien Cuando ayudas A tu mamá A tu papá Cuando la esposa Ayuda a su casa ¿Cuántas veces Llega alguien a casa amor? Y es un estado de guerra La casa Es este Cruz a la puerta Es el infierno O cuando dicen No mi marido es mi cruz Mi marido es mi cruz Y entonces Yo soy tu cruz No me amo Ay que bueno No me nombre Yo soy tu cielito Yo soy tu cielito Y tenemos un cielito aquí Y eso dice La hora de ser feliz No, la hora de ser feliz Haces el bien A tu casa Imagínate Llegas a tu casa Y entonces llegas Y nadie te saluda Los esposos llegan Y nadie te saluda Imagínate eso, ¿no? Bueno, ni el perro te ladra ¿No? Y entonces dices Ajá ¿No? Y cada quien en su rollo En las casas Haces el bien Quieres ser la voluntad de Dios Haces el bien Baja Dale un abrazo a tu familia Dale un beso Con quien estés Este Hace el bien El bien tiene que ver con el amor Y si haces el bien Si haces el bien Esto es el bien Es conectar aquí Perdón Pero si haces el bien Entonces Vas a callar la ignorancia De los hombres insensatos El mundo está lleno de insensatez El mundo está lleno de maldad El mundo está lleno de odio El mundo está lleno de incredulidad De religiosidad El mundo está lleno De gente pasiflorina Que no hace Y solo deja ver el mal Pero no hace nada Por arreglarlo Nosotros somos hijos de Dios Somos más allá De lo que somos Y tenemos el carácter De la fe Para hacer el bien Y ver los milagros Y las maravillas de Dios ¿Para qué Dios te va a prosperar? ¿Para qué Dios te va a bendecir? ¿Para qué Dios te va a llenar? ¿Para qué llega el Espíritu Santo A tu vida? ¿Sólo para sanarnos? ¿Sólo para sentirnos alegres? Es para hacer el bien Y callar Queremos cambiar Y avivar esta nación Tu ciudad Tu casa Tu colonia Tu trabajo Haz el bien No nada más es ser servicial No Es hacer el bien Es ser obediente Es hacer el bien Perdón Hacer el bien Desde los más pequeños detalles Y puedes empezar ahoritita Ahí donde estás Si estás acompañado Dale un beso A la persona que tengas al lado Si estás acompañado Dile en qué te ayudo Si estás ahí en tu casa Y le acabando la transmisión Antes de que empiece la Viva Lounge Con los voces a las nueve ¿Qué hago? ¿Cómo me entusiasmo? ¿Qué puedo hacer para hacer el bien? ¿Qué puedo hacer para hacer el bien? En el nombre de Jesús No para tu gloria Sino para la gloria del Señor ¿Por qué? Honrar a todos Amar a los hermanos Temer a Dios Honrar al Rey Aprende a honrar A tus autoridades Aprende a honrar A tu iglesia Ahorita vengo Voy a lavar los trastes Eso es arquitecto Eso es Muy bien Muy bien Eso es hacer el bien Eso Me encanta un aplauso Eso Empiecen a decir ¿Qué van a hacer? Ayudar ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ayudar Wow Empieza por tu casa Así es Empieza por tu casa ¿Cómo vas a hacer el bien? ¿No? Me daba testimonio Precisamente Hablando con una de las personas Este Mamás Mujeres virtuosas De Aviva León Me compartía esto ¿No? De que Ha tenido la oportunidad De ir a ayudar A hospitales A dar de comer Por ejemplo Y es una ayuda También que no se nos debe De olvidar hacer Porque a veces Nos enrolamos Tanto en nuestros Quehaceres diarios Que olvidamos De hacer el bien Al necesitado Al que En este caso Al que está enfermo ¿No? Al que De ir a orar Por la necesidad A veces Nos llenamos De puras necesidades De nosotros Y debemos De ocuparnos De hacer el bien A otros también Aunque Aunque sean Los más mínimos detalles Este Ahí es donde Empieza el Espíritu Santo A florecer En tu vida Así que esta noche En el nombre de Jesús Quita la cara De gruñón Quita la cara De camello viejo Este De brrr Como les he enseñado Quita eso en tu vida Entusiasmate Llegó la hora De ser feliz Si haces el bien Y a pesar De la adversidad Hacer el bien Con el Espíritu Santo En tu vida Te va a llevar A callar La ignorancia De los hombres Insensatos Si porque Está fácil Hacerle el bien A los que nos aman A los que nos caen bien Pero que tal Hacerle el bien A tu enemigo Al que habla mal de ti Al marido Cuando estás enojada O a los hijos Cuando no te Hacen caso O sea Esta palabra Nos está diciendo Que tenemos que hacer El bien No importando A quien Y mira Aquí decían Mel Mel Migue Que ellos ayudan Con los niños De escasos recursos Y eso Se decía yo Que es una Es una medicina Aún para nosotros Claro Porque precisamente Cuando ayudamos Y hacemos el bien Entonces Tú mismo Te estás ayudando O sea Es una forma En que Dios Te bendice a ti Es una forma En que Dios Suple tu necesidad Hazte el bien En tu espíritu Y busca la presencia De Dios Hazte el bien En tu casa Y busca la presencia De Dios Amados Padre en el nombre De Jesús Declaramos Que esta palabra Edifica a cada persona Que está conectada Y que la ve en repetición Que tú nos llenas De esa bondad De esa obediencia De esta palabra Que tú Padre en el nombre De Jesús Haces callar La ignorancia De los hombres Insensatos Se va de tu vida Eso Se va del entorno Se va de la iglesia Señor Todo engaño Toda palabra mentirosa Que se escude Aún en tu palabra Señor Pero que no está Haciendo el bien Señor Se va En el nombre De Jesús Yo declaro Señor Que la bondad Y el fruto De la bondad Del bien En tus hijos Señor Se manifiesta Grandemente En todos los que Están conectados Que tú Las necesidades Que están ahí De cada persona En Aviva León En Aviva México Los que están conectados Tus necesidades Yo declaro Que serán suplidas En el nombre De Jesús Yo lo declaro Hoy Ahí donde tú estás Serán suplidas En el nombre De Jesús Hacer bien Y déjale el resto Al Señor Cuando buscas El reino De los cielos Él se encarga Del resto Sé un hombre Y una mujer De carácter De fe Más allá de lo que eres Que Dios te bendiga Y que pases una noche Chiquitihuahua Que Dios te bendiga Nos vemos Próximo jueves De caz De caz De caz De caz De caz De caz Gracias por ver el video.